Bienvenidos al resumen semanal comprendido entre el 21 y 24 de mayo. Soy Liz Escoto, reciban un saludo del personal de divulgación y prensa de la Asamblea Nacional que trabaja para garantizarles información oportuna, especializada y veraz sobre el acontecer del Poder Legislativo. Al inicio de la semana, este 21 de mayo, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios presentó ante la primera secretaría del Parlamento el dictamen de mayoría a la iniciativa de ley de reforma a la ley número 40. Ley de Municipios, que de aprobarse aumentará la cantidad de concejales en las alcaldías del país. El dictamen fue rubricado por 10 de los 14 miembros de dicho órgano dictaminador. Según el presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, el dictamen a la iniciativa de reformas a la ley de municipios enviada por el Poder Ejecutivo tiene ciertos cambios. Uno de ellos es el que establece que en los municipios de menos de 30 mil habitantes, los candidatos que resulten electos en segundo lugar quedarán automáticamente como concejales. Los cabildos se mantienen con cinco, pero también había una propuesta que se redujeran, por eso queríamos discutirlo, por eso lo esperamos el viernes a la bancada democrática y hoy mismo y nos hicieron presentes. Esto demuestra que queríamos hacer un dictamen en base a la concertación, al consenso que queremos hacer los nicaragüenses. Diputado, ¿cómo quedó el rol fiscalizador del Consejo hacia el alcalde? Bueno, la verdad, ahí había también una sugerencia, alrededor de una sugerencia acerca de uno de los grupos consultados. Realmente, yo creo que realmente los fiscalizadores del alcalde tenemos que ser cada uno de nosotros los ciudadanos. Ahí no hubo nada más que simplemente llamar la atención de que el poder lo tienen que hacer los ciudadanos en base a su representatividad. Y esos criterios de fiscalización tienen que ser el pueblo mismo, los ciudadanos mismos, que van construyendo esta democracia, que puedan fiscalizar el actual y el accionar de los alcaldes. Actualmente, a nivel nacional se eligen 2.178 concejales, entre propietarios y suplentes. Con la propuesta, pasarían a elegirse 3.267 propietarios y 3.267 suplentes, para un total de 6.534 concejales en todo el país. En la ley no se habla de CPC, se habla de un consejo municipal ampliado, porque el desarrollo del municipio incide lo económico, lo ambiental, lo político, lo social. Por lo tanto, hay gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como Camilo Nara, que tiene experiencia en términos ambientales y también en los municipios tenemos especialistas en eso. Entonces, el consejo ampliado significa que yo voy a invitar a ese especialista cuando haya problemas en un municipio, el consejo municipal tiene la potestad de llamar o invitar a ese especialista en ese tema, y poderlo ingresar en una política municipal y hacer una ordenanza. La legisladora Melba Sánchez, una de los 10 miembros de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios que firmó el dictamen, aseguró que el incremento de los concejales no genera ningún aumento del presupuesto anual con los que operan las municipalidades. Ya se ha dicho por parte del Ejecutivo, desde el momento en que se presenta la iniciativa, de que no va a incrementar ya los gastos económicos en ese sentido, sino más bien estamos llamados a los candidatos a concejales que van a surgir en este momento de las elecciones, de que vamos por prestar un servicio a la comunidad. Venimos con ese compromiso, con ese compromiso de prestar un servicio a la comunidad, sin esperar esas grandes remuneraciones. Eso es lo que está dicho y eso es lo que se va a hacer. El dictamen a la iniciativa de reformas a la Ley Número 40, Ley de Municipios, es posible que sea llevado a plenario a inicios del mes de junio para su respectiva discusión y aprobación. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. En noticias del 22 de mayo, el ingeniero René Núñez Tellez, titular de la Asamblea Nacional, recibió la visita de cortesía de la excelentísima señora Phyllis Powers, quien recientemente presentó al presidente de la República sus cartas credenciales. El Congreso estadounidense aprobó en marzo pasado el nombramiento de Powers como embajadora en Nicaragua, cargo que ha estado vacante desde julio del año pasado, cuando terminó su misión Robert Callahan. La Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos dictaminó favorablemente este 22 de mayo 15 solicitudes de indultos de un total de 309 analizadas. De las 15 propuestas de indultos avaladas por este órgano legislativo, una pretende favorecer a una mujer y las otras 14 a igual número de varones. 14 varones, una mujer. Y no es porque los diputados querramos indultar varones. Y yo sé que esto, estábamos hablando de que se aproxime el Día de las Madres, pero las madres de estos varones esperan a sus hijos, igual son madres. No tenemos ese problema que deben ser mujeres porque es el Día de las Madres, no. Nosotros indultamos lo que tenemos a bien, consideran los diputados en la comisión, y lo que tenemos en nuestra comisión. La verdad es que en fechas anteriores nosotros hicimos indultos solas para mujeres, entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar mujeres, e indultamos mujeres, se quedaron solo los varones, entonces ahora esta vez la mayoría son varones. ¿Quedan pendientes indultos? No, no quedan pendientes. Ahorita nosotros tenemos nada más una lista ya que enviamos a primera secretaría de un poco más de 40. Esperamos que en el próximo mes sacar esos 40, trabajarlos, pues esperamos trabajarlos en junio. Las 309 iniciativas de indultos fueron analizadas por la Comisión de la Paz, Defensa y Gobernación, en conjunto con autoridades del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación, quienes en consenso determinaron que los 15 reos propuestos a ser beneficiados con la gracia de indulto están aptos para ser reincorporados a la sociedad. Esta gente está preparada porque las evaluaciones del Sistema Penitenciario nos indican que han cumplido con gran parte, pues, tanto de la pena como el trabajo, como la disciplina, como el comportamiento, el respeto a las personas, a la autoridad del Sistema Penitenciario, entonces, pero eso no nos da 100% una garantía, pues, que no puedan reincidir. Esperamos de que la lección aprendida por cada uno de ellos, pues, sirva para los otros, para los que están pagando condena, pues. Las 15 solicitudes de indultos que cuentan con el visto bueno de este órgano legislativo serán próximamente presentadas ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional para su inclusión en Agenda de Plenario y posterior debate y aprobación. Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. También, la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, como parte de su labor legislativa, este 22 de mayo resolvió de consenso dictaminar favorablemente la cancelación de ocho personalidades jurídicas por no estar solventes ante el Ministerio de Gobernación y encontrarse acéfalas en la conformación de sus juntas directivas. Ocho personerías jurídicas, estamos hoy firmando un dictamen también de cancelación de personerías jurídicas que no están al día con el Ministerio de Gobernación que han dejado acéfalas las juntas directivas y que tienen multas, pues, que ya no las han pagado desde hace años atrás. El artículo 24 de la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro dispone que éstas podrán ser canceladas únicamente por la Asamblea Nacional mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación. Y en horas de la tarde, miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos se reunieron con la Procuradora Especial de Cárceles, Elena López Malespin. En el encuentro, los funcionarios públicos definieron una posible agenda en común a desarrollarse a fin de velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Y las visitas que queremos hacer en conjunto, desde la Comisión y la Procuraduría a los sistemas penitenciarios para conocer ellos que conozcan de cerca la realidad del sistema. Acordamos que vamos a trabajar conjunto en función de los indultos, en el darle seguimiento a los indultados. Lo mismo de crear una especie de armonía con los jueces ejecutores de sentencia y la Procuraduría, como también la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos en la Asamblea Nacional, de tal manera que podamos ir armonizando mejor el trabajo y podamos hacer conjunto cosas que vayan en beneficio de la sociedad. Hacemos nuestro primer corte y al regreso brindaremos más informaciones del quehacer parlamentario. Cuatro edificios conforman el Complejo Legislativo Carlos Núñez Telles. Con esta decisión legislativa se pretende conservar para las futuras generaciones el valor histórico y cultural de este conjunto urbano, distinguido con el nombre de personajes que dieron gloria al país y hechos históricos que prevalecen en el recuerdo. El Mártires del 22 de enero de 1967, construido en 1938 para las operaciones del Banco Central, soportó los embates del terremoto de 1972 con algunos daños. El de las bancadas parlamentarias, general Benjamín Celedón, edificado en 1970 para uso del Banco de América, también uno de los pocos edificios que resistió el terremoto de 1972, convirtiéndose en una referencia histórica para la arquitectura. El edificio Presbítero Tomás Ruiz fue fundado en 1982. En él se ubican las oficinas de la Junta Directiva del Parlamento. El de más reciente cimentación es el de Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada, inaugurado en el 2006, iniciando así con el proceso de modernización del Parlamento. Asamblea Nacional, legislando para vos. Los órganos de la Asamblea Nacional, el proceso de formación de la ley, los derechos y deberes de los diputados y el acceso a la participación ciudadana, fueron, entre otros, los temas expuestos este 22 de mayo a estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, quienes visitaron las instalaciones del Parlamento Nicaragüense. La actividad, canalizada por la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria, contó con la presencia de los legisladores María Auxiliadora Martínez y Wilber López. Ambos dieron a conocer el trabajo que realizan en este poder del Estado. Estamos en una Asamblea Nacional totalmente distinta, una Asamblea Nacional democrática, abierta, porque aquí hay visitas casi todos los días de estudiantes y de sectores sociales, y es una Asamblea Nacional que está abierta al pueblo, pues entonces los estudiantes se fueron muy satisfechos. ¿Por qué? Porque también tratamos de desmitificar, de quitar el mito, de que los diputados solo venimos a marcar el botón a la Asamblea Nacional, les pudimos explicar de manera amplia todo el trabajo arduo que los diputados hacemos en las comisiones, lo que hacemos en el plenario, el trabajo que hacemos en los territorios, porque les explicamos que los diputados nos debemos a nuestros electores y que hacemos trabajo político, social en cada uno de los territorios. Este tipo de interacción entre la población y la Asamblea Nacional contribuye a garantizar los espacios de comunicación y ejercicio democrático en la Asamblea Nacional. Nosotros como estudiantes nos beneficia bastante porque nos vamos familiarizando más con nuestra carrera, con las organizaciones e instituciones del Estado que en un futuro nosotros vamos a venir aquí, o podemos ser futuros diputados, magistrados, en fin. Entonces, y pues para la población es muy bueno porque es parte de que la población se integre a la participación ciudadana. Todo lo que es información, todo lo que es mostrar a la población o al público el funcionamiento de las instituciones del Estado, para mí está correcto. La promoción de la participación ciudadana en este poder del Estado tiene como objeto fortalecer los nexos entre los electores y sus representantes mediante conversatorios, encuentros y foros con distintos actores sociales. La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos conversó este 22 de mayo con representantes del Comité Nacional de Productores de Azúcar sobre la generación de energía renovable en el país. Una reforma a la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables fue el planteamiento de los productores en cuyos ingenios producen energía eléctrica con los residuos de la caña de azúcar. En este sentido, se comprometieron con los parlamentarios a enviar por escrito estos aportes, según declaraciones de la titular de la Comisión de Infraestructura. Nosotros estamos totalmente anuentes a recibirla como Comisión de Infraestructura, ya que estamos hablando de que en este año y el año 2011 representó la generación de energía a través del oingenio el 7% del consumo de energía en nuestro país. Por lo tanto, consideramos importante revisar esta reforma con todas las entidades involucradas. Desde finales de mayo del 2005, con la Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, se exoneró a nuevos proyectos y los que realicen ampliaciones a la capacidad instalada del pago de derechos arancelarios de importación e impuesto al valor agregado para labores de preinversión y construcción de la línea de subtransmisión. Además, están exentos del impuesto sobre la renta durante 7 años y todos los impuestos municipales por un periodo de 10 años. Lo que queremos es que los proyectos nuevos, los proyectos que se van a duplicar capacidad o que están aumentando capacidad, mantenga los beneficios que tuvieron los proyectos que se instalaron hace 8 años, 10 años. Lo que estamos demostrando aquí a la Comisión de la Asamblea es que el beneficio fiscal se ha dejado de pagar, digamos, 10 millones de dólares y se han ahorrado año con año 100 millones de dólares en energía que no se tiene que pagar o en petróleo que no se tiene que comprar, ¿verdad? Entonces, el beneficio neto de la generación de energía renovable es de alrededor de 100 millones de dólares para el país. Eso en ahorro de tarifas, en ahorro de compra de petróleo, en ahorro de beneficio al medio ambiente. El gerente del Comité Nacional de Productores de Azúcar estimó que en este año los ingenios han vendido alrededor de 250 mil megavatios hora, cuya producción pretenden ampliar en los próximos dos años. Actualmente están generando dos ingenios, que es el ingenio San Antonio y el ingenio Monterrosa. Son los dos ingenios que están generando, pero hay nuevos proyectos de generación, entre ellos está el ingenio de Montelimar, que está presentando, ¿verdad?, un proyecto de generación. La intención es que el próximo año entrará el ingenio Montelimar con una puerta de 16 megavatios. El ingenio Benjamín Celedón también entrará entre el próximo año y el siguiente con una puerta de 25 megavatios. El ingenio Monterrosa probablemente ampliará su capacidad para pasar a 50 megavatios hora y con eso tendremos un aporte total de cerca de 150 megavatios hora de energía eléctrica. Los incrementos de fuentes alternativas de generación de energía y su generación es materia de competencia de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, establecida en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Leys Escoto, Noticias Asamblea TV. La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos conoció también este 22 de mayo los alcances del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNESER. La presentación estuvo a cargo del ingeniero Alfredo Mancel, titular de ENATREL, institución del Estado competente de su ejecución. El desarrollo del programa PNESER permitirá pasar del 54% de cobertura energética a nivel nacional a un 8.6%. Este proyecto va a llevar la electrificación de 306 mil viviendas, beneficiando a 1.7 millones de nicaragüenses. Recordemos que a finales del 2006 el 54% de los nicaragüenses tenían acceso a la energía. Con este proyecto se pretende llegar a un 86.7% a nivel nacional. La puesta en marcha de PNESER incluye la electrificación de varias zonas alejadas del país, entre estas comunidades de la costa caribe. Tenemos en diferentes lugares del país, ¿verdad? Porque hay que recordar que lo que queremos electrificar es a nivel nacional, no es solamente un sector. Hay lugares para que tengan una idea de que las redes eléctricas van a ser difícil que puedan llegar, pero también este proyecto contempla pequeñas minicentrales, pequeñas plantas hidroeléctricas, aprovechando el agua que ellos tienen en esas comunidades, ¿verdad?, para generar energía y abastecer a esa comunidad. Y aquellos lugares más alejados, que aunque no tengan pequeñas centrales para instalarse, pequeñas centrales hidroeléctricas, se están instalando paneles solares. Estamos hablando de la parte central de la costa del Caribe, la parte norte cercana al río Coco, y algunos lugares de la parte sur y centro norte de nuestro país. La Asamblea Nacional aprobó recientemente dos reformas a la ley creadora de ENATREL, que la facultan a ejecutar los programas de ampliación del sistema de distribución derivados del Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional y del PNCER y otros proyectos de electrificación urbanos o rurales. Nosotros creemos que con estas dos reformas que se han aprobado en la Asamblea Nacional, esto le da un sustento a la empresa nacional para poder seguir desarrollando la transmisión eléctrica en nuestro país y sobre todo lograr pasar del 54% de electrificación actual a tener más del 87% de electrificación que queremos a nivel nacional y desarrollar sobre todo los proyectos de electrificación rural. Esto se va a lograr con el desarrollo del PNCER, de este Programa Nacional de Electrificación de Energías Renovables y Sostenibles, que creemos que es uno de los programas que había estado atrasándose debido a la nueva aprobación de la reforma que acabamos de hacer en la Asamblea a la ley creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y que ahora pues estamos seguros de que va a poder seguir desarrollándose este programa de electrificación en nuestro país. Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. Vamos a una nueva pausa y volvemos. En el 2009, año cuando fue creada la Unidad de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Asamblea Nacional inició la difusión de la Ley San, o Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por medio de foros y charlas. El equipo de esta área ha aportado técnicamente en el proceso de dictamen de leyes aprobadas por el Plenario, la Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales en Nicaragua, y la Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Como otra herramienta de divulgación de la ley, ha elaborado cartillas en español, mezquito, mayagna e inglés. Ahora con esta ley tienen que respetar nuestro modo de producción. Asamblea Nacional, legislando para vos. Seguimos con más información. Y ahora les presentamos las del 23 de mayo. De inmediato pasamos al detalle. La Comisión de Asuntos Exteriores organizó este 23 de mayo una exposición sobre los alegatos de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el diferendo limítrofe marítimo con Colombia, cuyo expositor fue el doctor Carlos Arguello, embajador de nuestro país en Holanda y representante en esta demanda ante el órgano de justicia. A continuación, las declaraciones brindadas por el diplomático a los medios de comunicación al concluir el evento. Las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya se realizaron entre el 23 de abril y 4 de mayo de este año, con el propósito de disipar la disputa por la soberanía de la Plataforma Marítima de las Islas de Providencia y San Andrés y los callos Roncador, Serrano y Quitasueños. Las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya se realizaron entre el 23 de abril y 4 de mayo de este año, con el propósito de disipar la disputa por la soberanía de la Plataforma Marítima de las Islas de Providencia y San Andrés y los callos Roncador, Serrano y Quitasueños, ubicados frente a la costa del Atlántico Nicaragüense. Por ejemplo, el callo de Quitasueños realmente no es un callo, ese es un bajío. Es decir, Quitasueños emerge nada más en marea baja. Está hundido en marea alta, no hay una sola piedra que emerge de ahí. Y Colombia pretende, con unas fotos que tomó ahí, decir que en Quitasueños hay varias piedras. Y cuando estoy hablando de piedras, estoy hablando del tamaño de esa silla. Y en base a eso, Colombia pretende, solo en Quitasueños, como 5.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos. Entonces, porque saben que la riqueza no son las piedras mismas, la riqueza es los recursos que se hay en los alrededores. Y entonces, por eso es el enfoque principal nuestro, es recuperar esos enormes espacios marítimos. Sí, parte de eso. Pero nosotros no estamos reclamando nada más la zona económica exclusiva, que son 200 millas, sino que estamos reclamando la plataforma continental de Nicaragua, que se extiende más allá de 200 millas. El doctor Carlos Arguello explicó que parte de la demanda de Nicaragua ante la Corte es que se encierre las islas San Andrés y Providencias dentro de 12 millas de mar territorial y rechazó la pretensión de Colombia de que se trace una línea media entre los callos con las dos islas y las costas del Caribe nicaragüense. Midiendo las costas de San Andrés y Providencias, tienen 20 kilómetros de extensión y las costas de Nicaragua tienen 450 kilómetros. Entonces, sería una barbaridad que a esas islas se les fueran a atribuir espacios desproporcionados. Porque lo que la Corte tiene que llegar es a un resultado equitativo. Y obviamente no puede haber equidad si va a poner parejo a una cosa que es la veintiava parte del territorio nicaragüense. Así es que nosotros creemos que vamos a tener un buen resultado. Así es que estamos optimistas. Los abogados nacionales que trabajamos en esto y los abogados extranjeros que colaboran con nosotros. El diputado Jacinto Suárez expresó que si la Corte Internacional de Justicia delimita la zona en disputa, Nicaragua tendría garantizada una frontera segura en el mar Caribe y se evitaría que Colombia continúe imponiendo fronteras inexistentes y arbitrarias, las cuales no han sido delimitadas por ningún tribunal internacional ni el derecho del mar. Tenemos 80 años de que nuestros pescadores llegan al 82 y salen las cañoneras colombianas a sacarlo. Sin eso de ser ninguna frontera, es una posición de fuerza. El derecho internacional tiene que decir perfectamente bien cuáles son las aguas delitarios. ¿Vaios salomónicos esperaríamos? Por salomónicos que sea, lo importante es que delimiten la frontera. Sea bien, regular o mal, pero yo creo que mal no puede ser el hecho de que se delimiten fronteras en términos jurídicos con el más alto tribunal de justicia para Nicaragua, para la región centroamericana y para toda América Latina. El litigio de Nicaragua en La Haya por la soberanía de las islas San Andrés y Providencia y Los Cayos Quitasueño, Serrana y Roncador comenzó en el 2001. Seis años después, la Corte reconoció la soberanía de Colombia sobre las dos islas y se declaró competente para resolver el conflicto de frontera marítima entre ambos países. Las audiencias fueron retrasadas ya que Honduras y Costa Rica pidieron intervenir en este caso, pero el máximo tribunal rechazó la solicitud en el 2011. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. También la demanda de Nicaragua por daños ambientales al río San Juan fue otro de los temas consultados este 23 de mayo al doctor Carlos Arguello por parte de los medios de comunicación. En diciembre del 2011, Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por violaciones a la soberanía de Nicaragua y graves daños ambientales por la construcción de una carretera paralela al río San Juan por parte de Costa Rica. En esta semana, los medios de comunicación publicaron declaraciones del vicecanciller costarricense quien señaló que el inicio de la edificación del puente Santa Fe por parte de Nicaragua podría ser la causa de la sedimentación en el río. Una ironía y una cosa increíble que estén alegando eso. Un puente que, como dijo el embajador japonés, pretende que sea un punto de unión de nuestros pueblos están manejándolo como que si estuviera causando un daño ambiental, cosa que es patentemente absurda. La carretera de ellos, ustedes han ido, supongo, algunos de ustedes habrán ido. Yo he ido ya un par de ocasiones y francamente es increíble. No se necesita ser ingeniero para ver el daño y la forma descuidada que están manejando eso ahí. Así que el caso nuestro está firme y nosotros seguimos adelante en la Corte con este asunto. Ellos se han enredado, y lo vuelvo a repetir, que lo he dicho varias veces, en querer hacerle daño a Nicaragua. Y han querido hacer tanto daño a Nicaragua que se han terminado haciendo daño a ellos mismos, como nación. Porque se han desprestigiado a nivel internacional. Uno puede estar sustentando una posición de negación de derechos de un país en nombre de unos supuestos derechos que tiene Costa Rica de hacer lo que le da la gana con la naturaleza. Por favor, esas normas de derecho internacional y de convivencia no existen. El derecho internacional se encargará de decir, en primer lugar, lo que todos sabemos, ese río es totalmente nicaragüense, y que ellos no pueden estarlo contaminando porque los mismos tratados y los mismos acuerdos internacionales se los prohiben. En días pasados, representantes de organismos ambientalistas nicaragüenses solicitaron a la Presidencia de la República la declaración de alerta a María en el río San Juan debido a los daños ambientales ocasionados por la carretera construida por el gobierno costarricense en las riberas de la Fuente. Esa preocupación de los ambientalistas era una cosa que ya estaba prevista. Al llegar las lluvias, el mar crece, el río crece, entonces la cantidad de sedimentos que acarrea es mayor. Entonces yo creo que es correcto el llamado que ellos están haciendo a decretar una alerta a cuidar y preservar el río San Juan. El doctor Carlos Arguello expresó que analizarán las pruebas de los expertos sobre la contaminación del río para evaluar las medidas judiciales que se puedan tomar como Estado. Además afirmó que en diciembre, Nicaragua debe presentar una memoria de su demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Las instalaciones de la Asamblea Nacional fueron el escenario del encuentro de responsables de la Oficina de Acceso a la Información Pública, o AIP, de 16 comunidades del país, quienes intercambiaron experiencias sobre la aplicación de la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública. La actividad encabezada por la Oficina de Acceso a la Información Pública del Parlamento nicaragüense contó con la participación de responsables de la OAI de El Rama, El Ayote, Nueva Guinea, Matiguaz, Rosita, Granada, Quilalí, San Juan del Sur, Belén, Ciuna, Ocotal y San Pedro de Lóvago. Además de delegados del Programa de Desarrollo Municipal de USAIR y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Se han abordado temas importantes sobre el funcionamiento, en principio, de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Nacional, como institución pionera en la aplicación de la Ley 621 y en la creación de la misma OIP. Conocimos el apoyo que ha brindado la cooperación internacional USAID, el Programa de Desarrollo Local, Municipal y CHF en el fortalecimiento y la creación de estas oficinas a nivel municipal. A nuestro regreso, detalles sobre los avances en el Código de Familia. Para una mejor calidad en el audio de las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional cambió en el 2008 el sistema de sonido. El gremio periodístico, que a diario cubre las actividades del Parlamento, también ha aprovechado esta actualización del sistema de audio. Las distintas áreas de este primer poder del Estado tienen disponible en versión digital las grabaciones de las sesiones de plenario y comisiones, mismas que antes eran resguardadas en cassette. La modernidad en el audio del Poder Legislativo también ha permitido agilizar el trabajo en la institución. Asamblea Nacional, legislando para vos.